Zelda, el Ducleonclet está bajo el ataque de las malvadas fuerzas de Ganon. Voy a ir a Gamelon para ayudarle. Pero padre, ¿y si te ocurre algo? Me llevaré la Trifuerza del Valor para protegerme. Si no tenéis noticias mías en un mes, enviad a Link. ¡Inpa! Tranquila, Zelda. La Trifuerza de la Sabiduría dice que el rey volverá a salvo. Basta, mi barco parte al amanecer. Me pregunto qué hay para cenar. ¡Tío! Tengo tanta hambre que me podría comer un Octorrock. ¡Ah! Un mes entero y aún no tenemos noticias. Estoy segura de que está bien. ¡Sí! Ese Ganon no puede hacer nada contra el rey. ¡Link! Ve a Gamelon y encuentra a mi padre. ¡Chachi! ¡Me muero por reventar dos hongos! ¡Despierta, Impa! ¡Nos vamos a Gamelon! ¡De acuerdo! Traeré la Trifuerza de la Sabiduría. ¡Por supuesto que estoy de tu lado! Pero aún así yo tengo que vender. Elige ya lo que quieras, que yo me quedaré con las rupias. Lo siento, Zelda. Te faltan rupias. Tendrás que liquidar unos cuantos gorillas para conseguirlas. Todos huyeron cuando el Gliok vino. Pero los monstruos saben que a mí no deben molestarme. Aquí tienes un sudario que asustará al Gipdo. ¡Hola, querida! ¡Espera un minuto! ¿No es monísimo? Tráeme polvo de hada y te haré un manto mágico. ¡Esos malditos Moblin se han comido todo! ¡Daría lo que fuera por un huevo de arpagos! ¡Buen salto sobre el abismo de Goma! ¡Toma, bebe algo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Hay un pescador atrapado bajo el cráneo del pez! ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Me has salvado! ¡Es la última vez que me voy de pesca! ¡Nos vemos en sacado! ¡Mira! ¡Tengo un nuevo trabajo! ¡Ey! ¡Tráeme una gema de fuego! ¡Te arreglaré la espada! ¡Para que los muertos se alzan! ¡Y los vivos se tornen esclavos! ¡Ella debe ser detenida! ¡El sudario no está helado! ¡Ella debe ser detenida! ¡Aaaaaaah! ¡Con esto me haré una tortilla estupenda! ¡Toma! ¡Gracias! ¡No estás un poco escuchimizada para enfrentarte a Ganon! ¡Yo puedo con él! ¡Así se habla! ¡Tráeme esboras de gaño si quieres un poco más de fuerza! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Ahora dame tu guante! ¡Hey! ¡Jejeje! ¡Tranquila! ¡Toma! ¡Un guante de poder! ¡Genial! ¡Hemos congelado la fuente de la vida! ¡Todo lo que era bueno lo hemos corrompido! ¡Jejeje! ¡Y ahora que caiga la oscuridad! ¡Oh! ¡Nuestra preciosa corrupción arruinada! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Somos libres! ¡Nos has salvado! ¡Nos has salvado! ¡Toma! ¡Un corazón de vida! ¡Y algo de polvo de hada! ¡Ten agua de vida! ¡Ten agua de vida! ¡Oh, bien! ¡Ahora podrás escabullirte y pillar a los monstruos desprevenidos antes de que te vean! ¡Saludos, Princesa Zelda! ¿Tienes alguna pluma de arpagos? ¡Jejeje! ¡Maravilloso! ¡Entonces hagamos una capa con tu sudario! ¡Ten! ¡Debo irme! ¡Oh, no! ¡Parece que se han llevado a todos a la torre, Tikogi! Eso es ilegal, ¿sabes? ¡Se me queman los pasteles! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Es horrible! ¡El alcalde Cravendi ya ha sido encadenado en la torre! ¡Oh, mis pasteles! ¡Ven a verme ensacado! ¿Te atreves a desafiarme? ¡Morirás! ¡Eso no te lo crees ni tú! ¡Está muerto! ¡Pues vámonos! ¡Oh, qué indignación! ¡Por favor, Su Alteza! ¿Sería tan amable de cortar estas cadenas? ¡Oh! ¡Gracias, princesa! ¡He conseguido ocultar esta linterna mágica! ¡Espero que te sea de utilidad! ¡Tu amigo Link podría comerse diez de estos! ¡Jeje! ¡Por lo menos! ¡Jeje! ¡Los arpagos se mueren purillos! ¡Veamos! ¡Esto debería pasar! ¡Funciona muy bien! ¿Puedes ver algo? ¡Sí! ¡Cielos! ¡Tu padre ha sido capturado! ¡Y Link! ¡Ha librado un combate terrible! ¡Desconozco qué le ha pasado! ¡Oh, cielos! ¡El invocante se ha capturado a Lady Alma! ¡No te tengo miedo! ¡O sea...! ¡Ja! ¡Entonces espera aquí hasta que me lo tengas! ¡No! ¡El hechizo es integración! ¡No! ¡Ay, Link! ¡Me habló de ti! ¿Conoces a Link? ¡Claro! ¡Me dio su cantimblor a cambio de un beso! ¿Le besaste? ¡Toma! ¡Está vacío de todos modos! ¡Mira cómo capturaron a tu padre! ¡Eres mi prisionero! ¡Hey! ¡Silencio! ¡Ectan! ¡Mantén al enano encadenado! ¡Sí, señor! ¡Ectan! ¡Es peligroso! ¡Lista! ¡Estoy aquí! ¡O aquí! ¡O aquí! ¡O aquí! ¡Ja ja ja! ¡Siguiente! ¡Me has matado! ¡Bien! ¡El duque Onclet ha traicionado al rey! ¡Lo sé! ¡Colpé la cabeza del retrato para entrar a la cámara de Onclet! ¡Gracias! ¡No me hagas daño Zelda! ¡Te enseñaré el camino secreto hacia el palacio Rison! ¡De acuerdo! ¡Habla! ¡De todo resto por el camino de la izquierda y mueve la roca! ¡Esta llave abre la puerta! ¡Me aseguraré de que no escape! ¡Esta luz penetrará la oscuridad que envuelve a Ganon! ¡Pero solo la barrita puede derrotarlo! ¡Buena suerte! ¡Cielos! ¡Onfak está custodiando el santuario! ¡Lo que sea que vea, lo devoraré! ¡Gané! Está demasiado oscuro para ver a Ganon, pero la trifuerza dice que solo podrás triunfar tras haber caído. ¡Me pregunto qué significa! ¡Has osado traer luz a mi guarida! ¡Debes morir! ¡Ah! ¡Las cadenas! ¡No! ¡No es la última vez que nos vemos! ¡Padre! ¡Me habéis salvado! ¡Aquí está el traidor, su majestad! ¡Por favor, su omnipotencia! ¡Tened piedad! ¡Después de haber limpiado todos los suelos de Hyrule, podremos hablar de piedad! ¡Llevaoslo! ¡Sí, Su Alteza! ¡Me pregunto qué le habrá pasado a Link! ¡Ay, pero si igualmente era un muermo! ¡Deja de mirarte en el espejo! ¿Qué ha pasado? ¡Nada, Link! ¡Que vamos a celebrar un festín! ¡Guay! ¡Hahahaha! ¡Si, de verdad! ¡Ascar rú, aventuras! ¡Ascar rú, aventuras! ¡Ascar rú, aventuras! ¡Gracias!